¡Suscríbete! 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 Lo que ya fue en el pasado se quedó Y tú haces todo nuevo desde hoy Gracias por esta oportunidad De escapar de la comodidad Y demostrarme que aquí tú estás Ah, 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 ah Tiempo de sanarme Gracias por darme la capacidad De entender que tú tienes un plan Por aprender que tú tienes que hablar Y que es tiempo de callarme Existe un tiempo para todo bajo el sol Lo que ya fue en el pasado se quedó Y tú haces todo nuevo desde hoy Este es mi tiempo de seguirte, Señor ¡Gracias! 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 Amén.